Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un directito. Uy, bienvenidas a un directito. ¿Me estoy escuchando? Ah, aquí. Vale, pues vamos a activar el clic aquí, perfecto, adelante, lo hacíamos por aquí, todo funcional, todo correcto, lo que no sé es porque no ha saltado en el gestor de SIM, obviamente no me hagan clic. Voy a actualizar el gestor de SIM. Vale. Por ahora, actualizamos. Fuera, fuera. Vale. Pues vamos a darle un poquito a Nomans, estamos por aquí un ratito, una horita, horita y algo que llamo a mí. Así que nada, os pongo la intro del canal y nos vemos en el Nomans Sky. Vale. Equipate. Y lánzate a disfrutar de crítica videojuegos. Vale. Vamos al lío. Uy, no tengo esto puesto aquí. Fijaos el pad como se me va de lado. Vale. Ahora sí. Vamos al lío. Vamos partida. Hemos puesto 321 horas. Bueno, ya vamos a seguir las 22. Mañana o pasado ya acabaremos de ajustar. Ya vamos a seguir las 22 horas y 16 minutos. Espero que hoy se me escuche bien al principio del stream. Con que no vaya desastre de 22. Se va a explotar. Esto va a explotar. Esto va a explotar. Esto va a explotar. Lo pido. Aleluya. Lo pido Vargas. Esto va a explotar. Lo pido. Lo pido Maranz Efra. Lo ruso. Vamos a dejar clase de arena mucho. Cevo que nos va a explotar. Nada, hoy hemos publicado un nuevo vídeo, vamos a ver cómo está, estamos publicando ahora mismo en el, en nuestro canal de YouTube, vamos publicando cada día, cada día, cada día publicamos un vídeo de Elon Musk's Drive, a las 8 de la tarde, a las 8 de la noche, y hoy ya se ha publicado el número 22, fijaos que hoy estamos en el hashtag, este hashtag de ahora lo actualizaremos y lo, cuando tengamos todo más o menos programado y ajustado de la, de la, de la serie actualizaremos esa hashtag, por ahora está en hashtag 24, desde que hemos vuelto a empezar, pero seguramente lo que haremos es poner hashtag que toca, pero por ahora como aún no he hecho ese cálculo, ni he cambiado todos los nombres de todos los, de todos los directos, pues cuando lo haga, esta semana salta seguramente, podríamos hacerlo, pues ya, ya le daremos, vamos a ver qué hay en el nexo, ya que estamos aquí, realmente estamos mucho por aquí, no te vayas, anda, hipernúcleo, datos recuperados, unidad de anulación de fábrica, esto que es, escuadrones de renegados, es de estrés, estrellas, es complicada esta, la verdad, y te dan esto que no sé lo que es, mirad de anulación de fábrica, no sé lo que es, vamos a ver, venga, estamos en un sistema de subjeto hace dos días, estamos ya, estamos en Hilbert, y mi idea era ir completando estas cositas de aquí, sobre todo los Beacon, quería completar primero los Beacon, el tema de las palabras, faltan, bueno estamos en 513 palabras, nos faltan 5 sistemas visitados de Beacon, nos faltan 8 misiones, y ya tenemos el estatus al máximo, luego por ejemplo también quiero subir mercaderes, mercenarios, mercaderes, nos faltan 2 tesoros encontrados, eso podemos hacer, y nos faltan misiones, nos faltan estatus, mercenarios, nos faltan misiones también, de exploradores estaríamos, es el que tenemos un poquito más alto creo, nos piden 75 sistemas descubiertos, nos piden 60 misiones completadas, y bueno, de exploradores tenemos la fauna, la que tenemos completada, plantas la tenemos completada, y luego corbas están un poco flojeras, el sistema de sistemas y los JIC, bueno, tenemos que hacer un poquito de contrabando, por cierto, creo que tenía en posesión actualmente algo de contrabando, o no, o yo que sé, estas cositas las vamos a tener que ir, mejora de fragato temporal, bueno, esto nada, por cierto, vamos a intentar vender, y luego a ver que tenemos un poquito más alto, esto por ejemplo, lo podemos tirar al carguero, no sé si tenemos algunos acumulados ya, lo dejamos por ahí, es un componente de comercio, 50.000 por unidad, esto es un bueno, pues es de este, es de este valor, a ver si es esto de aquí, no, este es 520.000 circuitos de guía recicladas, es el mismo dibujo, pero son diferentes componentes, y aquí nos faltaba a cadmayı, y aquí nos falta un hipercúmulo, vale, vamos al lío, vamos al lío, vamos al lío, vamos bien, vamos al lío, vamos a hablar al lío, vamos a hablar al A ver, en descubrimientos faltan dos planetas y una luna, por conocer. Y vamos a intentar reventar asteroides ricos en litio, para ver si nos salta el hipercúmulo que nos falta, nos falta solo uno. Ahí está la luna, aquí. ¡Epa! Alcatraz, por cierto, perdonad que está un poco chafado. Alcatraz Tactics nos ha irraideado. Un momentito, gente. Gracias, bienvenidos, bienvenidas. Con tres personitas, con tres más, todo antes, con tres lagos, lo que pasa. Dejadme ver si lo puedo tirar al frente. Esa notificación que me ha saltado ahí... A ver, un segundo, eh. Primero, hay que seleccionar el mismo, correcto. Ahora... Viewer del directo, no. Overtop, no. No mans, nave, nave cam, viewers, no. Navegador, es este. Lo vamos a... 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 A mover a la cima. Vale, ahora se debería de ver mejor. Gracias por venir alcatraz Tactical Bird. Gracias por pasaros. Que no, que quiero ir para allá. Vamos a ir... Un poquito hacia la nave. Está lejos. ¡Epa! Y ahí hay otro por la neta. Si es el otro que nos falta... Correcto, vamos a ir por allá. Veamos... Cobre, cesio, plata y gran actividad. Buenas noches. No hay de qué. ¿Cómo que no hay de qué? ¡Y tanto! Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues nada, aquí estamos con Max Sky. Un poquito de Tranqui. Despargando. No, el núcleo no quiero. Este. Y básicamente... Navegando. Completando misiones, poquito a poco. Pero sobre todo completando el tema de autoobjetivos, ¿no? Como esto de lo que estaba hablando antes. Del tema de los beacons. Quiero acabar con... Primero quiero intentar llegar al máximo de palabras. A ver si hay un máximo. He oído gente que decía 700, 800 palabras. No lo sé. Estamos por 500. Pues bueno. Voy... Voy jugando. Y a medida que voy jugando, pues... Se van completando estos cositos. En el comercio voy acumulando dinero. Y... Y poco más. Mi idea es, pues cada vez tener una cuenta un poquito más completa. Y poco a poco poder decir, mira, pues esto lo tengo pegado. Por ejemplo, hace poco... Hace muy poco completé el traje. O sea, hasta ahora el exotraje... Cada vez que saltaba iba... Tenía que desbloquear cositas. Porque aquí tenía esto por desbloquear. Pero ahora ya lo tengo todo desbloqueado. ¿Y eso qué me da? Pues me da que... Me choco. Que haya una tarea menos que hacer ya. Básica. Mira, vamos ahí. Ahora ya no... La verdad es que hacer cosas no faltan, no. Es una locura este juego, ¿no? Mi idea es ir completando poquito a poco cosas. Estaba haciendo... Estaba ahora haciendo misiones de... Principales. Y básicamente... Quiero ir cocer a muchas cositas y... Un poco más. Ahora... No sé si vosotros lo habéis hecho. He hecho la parte de la purga. Si lo conocéis. No sé si jugáis a marchisco o no. No os quiero os pelear tampoco. Y bueno, he hecho la parte de la purga y me da la sensación que la cosa ha cambiado un poquito. Ahora acabo de entrar en otro planeta. Y soy un poco explorador. Me gusta el rollo de... Llegar a un planeta. Dejar escanear todo lo que es escanearme. Y las cositas. Ganar algo de dinerito. A ver, queda por aquí. Mira, los pajaritos. Los pajaritos. Uno de nueve, muah. No había dicho que aquí ni nada. Está el de solfuro. Muy mala. Ahí tenemos una reliquia sumergida. Y dice, sí, esa está hecha. He cambiado de galaxia también. Estoy en Ancient Time. Sí, yo estoy en Hilbert. No tengo ni idea. La verdad es que es muy loco. Yo estoy en Hilbert. Y no sé si es lo normal. O sea, no sé si todo el mundo se va a la misma o cómo va. Pero ahora estoy en Hilbert. O sea que... Esto es nuevo todo para mí. Vení. Yo lo pillo. Está un pelín lejos. Voy a ir más cerca. ¡Ay, ay, ay! ¿Ahora? 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 ¿Ahora sí? Yo lo digo. Yo estoy en Hilbert. Y es bastante loco. ¡Ay, ay, ay! Ahora. ¿Han visto algo por ahí rojo? y se ha ido. Entonces, bueno, pues eso. Yo... me estoy dejando llevar un poco, porque tampoco tengo mucha idea. Tampoco he querido mirar tutoriales de este tema. A no perder la gracia. Y poco a poco. Pecesitos. Voy explorando, eliminando cositas. Es la parte que me gusta del juego. Claro. Si no lo hiciera, perdería un poco la gracia. Sé que hay gente que va... como faena, pero... si pierde, la gracia. ¿He visto algo aquí a descubrir? Hombre, ahora, me quedo aquí parado. Porque he visto algo que podía descubrir. Y hasta que no lo vuelva a comprar, pues... vuelve loco. y ya está, Llego sin llenar, ya. Tengo un ladrón. Ya es? Espérate. Ahí estaba Dice, es cierto, a mí me han Carrileado y me han explicado Un montón de cosas que tengo en la cabeza Como un bombo Y ahí es peligroso Ese concepto es peligroso Porque al final No lo disfrutas Igual A mí me gusta Las cosas a su ritmo Considero que es básico Poder hacer las cosas A tu ritmo Porque si no, pues Pierden la gracia Voy a coger esto Estamos aquí cerquita A ver, está para ver Crumba Gracias Gracias por su cristal Gracias por su cristal Vamos a ir a la rique sumergida Esta que veo aquí Está bien Mira, la reliquia sumergida Toma, a nivel del cristal Recuperándose Pues vale, ¿y esto qué es? Estamos saliendo Como si pillas nuevas Este oxígeno empague Otra plantita para escanear Esta plantita está en todos los planetas Y la podemos rescanear Cada vez que nos romponemos La rescaneas Ahí es un pequeño fallo Un poco Pero no Vale, nos hemos ido a otra isla Nada, vale, lo que es Esto es lo que nos va a dar Digo, es una plantita Digo, una plantita Y una plantita Un poquito de Digo, es una plantita Bueno, planeamos ¡Vamos! Mira. Recualitar bolsa oxígena. Pues... Va. Eso ves. Sí. Parece una estructura... de planta. Largo. Podemos ir volando hasta allá. Iron Man. Iron Man. Este movimiento me recuerda mucho al Cancel. No sé si lo jugaste bien su momento. Vale. Vamos a... hacer el renombre. No sé si lo sabéis. Yo soy de la RSS. Y... voy... voy colonizando. Ya ves. No me he descubierto un planeta más. Ahora hacer un pelín de... por ejemplo así... superficie. Aquí nos damos algo. Y ya no. Nos iremos. A otro. La verdad es que no. no parece que hay mucha cosa en este planeta. No parece que hay mucha cosa en este planeta. Al menos es práctico. A ver. Vamos para allá. A ver si hay una foca más grande. cuando hay la Lagos. No se nos va hacia. Buena, ilegal, ahhh. Te acabas botes en el imni... Vale. ¿Qué pides? Nos vamos a Gilber. Tenía que haber vendido. No pensé. Vale. Pues estamos yendo supongo que a este. Hoy vamos a quebrar a la luna esa por mirar. Y poco más. ¿Qué misiones estamos haciendo? Pues tengo esta de colonos. Soy la oficina de supervisor. Investiga el asentamiento planetario. Pero yo ya tenía esto hecho. Pero estaba en otra galaxia. No sé si se viera. No tengo ni idea. En otra galaxia tenía un asentamiento. No sé si aquí puedo hacer otro asentamiento diferente. No sé si eso sabes cómo va. Si eso me he hecho una manita porque... Venga, recargando. Es un planeta neblinoso. No, sin descubrir. Elba. Elba me... 23... No, 18. Vale. Elba. Casi la muralla. Me ha empezado muy tarde hoy. El directito. Por delante. Y hoy, uff, la nebla. no veo un carajo parece que hay agua hay una masa de tierra vamos a frenar aquí bueno, se ve un carajo ¿tienes ya una base en esta galaxia? no es que claro, yo paso de bases hace un montón que no hago bases pero al cambiar de galaxia o sea, llevo nada llevo en esta galaxia dos sistemas y no había pensado que al estar en una galaxia diferente tenía que volver a hacer ese tipo de misiones me da un poco de espado el ordenador, energía, un teleport ya, ya, ya no cuesta nada hacerlo lo que pasa es que no lo había pensado ya, viajaré entre un sitio y otro bueno tendré que poner hacer una base y ponerle base Hilbert de nombre y y tirar a ver, vamos a renombrar esto que no se me pase todo r-ss r-ss la gata para poder volver a tu asentamiento si no quieres liarte con otro yo es que pensaba cuidado lo que te voy a decir pensaba que solo se podía tener un asentamiento pero claro yo no había calculado el tema de las galaxias pues si se puede tener un asentamiento en cada galaxia me encanta claro que me lío con otro pero me encanta el tema del asentamiento de hecho yo puse a mi asentamiento le puse asentamiento 001 porque quería tener muchos pero pero cuando luego descubrí que solo se podía tener uno pensé pues vaya mierda lo que no había calculado es esto esto es otro planeta lleno de agua vamos a tirarnos al agua y empezar a escanear un poquito no se cuantos podemos tener claro teóricamente la respuesta a esa pregunta es única pero es una pregunta un poco drampa porque yo creo que es uno por galaxia entiendo no lo se no tengo ni idea es una típica cosa que no preguntas porque no no quieres explorar a nadie ni ni te vas a ningún directo de nadie y te pones a preguntar lo que dices si hay alguien en el chat que no ha hecho la purga no le vamos a fastidiar todo pues bueno ya iremos descubriéndolo esto mola que abren posibilidades bueno veremos lo menos nos lleva lo menos ahí había algo para escanear ahí 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 ¡Mampiros! 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 Ahí no se ve nada, fijaos Te alejas un poquito y ya no ves nada Bueno, pues vale Veremos de este sistema ahora vamos a hacer vamos a hacer registrar 38 ahora ni tengo bueno vamos a la luna que nos falta y poco más porque 12 no voy a intentar buscar 12 por animales encima un planeta de estos que son de agua creo que es esta luna la que nos falta esta luna hay que ir hacia la luna más o menos bueno, a ver este es un nuevo objetivo mío que siempre me intento explorar todo son manías ah mira, ahora por aprovechar si podemos pillar el tricio de las faltas 2 de 50 la que nos falta venga ahí vamos un cúmulo de tricio oh un cúmulo de tricio hoy lo necesitamos para esto faltaba esto por el motor de inestabilidad pues ahora tenemos esto ya puesto 34% más de eficiente de combustible ole y esta necesitamos cadmio parece que me lleva a lo que no quiero a ver a ver mira luna lluvioso acaba de aparecer un carrero en la cara el color no lo puedo soltar el color no lo puedo soltar vamos luna de rss y se llama y se llama luna lluviosa luna lluviosa cobre para fin de sábado vamos a ver veremos si hay pocos animales que les intentaremos escalearlos y si no no sé a mi va hacia el núcleo no ostia صل 회 250 yyyyyyyyyyy ah am bueno es esp y Pudió que hacer lo de la baser pa... Y ahí esta... Y ahí esto... Pues dale... Pau de aquí... Vea, no he hecho un pavo... Temperatura externa 31... Oh man... Hombre, no... La que estoy liando... Me he llamado a la nave, creo... Bueno, no se lo he hecho... Comercial... Me irá... Vamos a comprar el tricio... El bulbo... Y el moho... Tenemos 1.610 millones... Vamos... A registrar... Vamos a poner... RSS adelante... Si no nos da problemas, lo dejamos... 10 puntos más... Tenemos ya el sistema completado con lo de la RSS... Vamos a ver si podemos comerciar... Vamos a ver si podemos comerciar algo... ¿Dónde hay que poner un almacenamiento? 5 de 2... Ah mira, podemos hacer lo del cobalto... Podemos hacer... Encimo del cobalto... Le vendemos 276.000 unidades de cobalto por 20 millones y medio... Y se lo recompramos... Por... 2... 2... Y... 1.500 y medio... Y al final nos hemos ido a 1.625 millones... Y... Y... Vamos a ver si tenemos algo más para vender... Que nos dé beneficio... No... Ni la esfera... Ni los aceleradores... Ni la gota... Y podemos comprar... Mira, podemos comprar gotas... Muy baratas... Pero compramos todas... Vale... Y vamos a comprar... El del polvo de ferrita... Y... Vamos a comprar... Mira... A esto sí... Me interesa... Y la direxita también... Esto lo vamos... Es un... Recursos que se van gastando... Así que está bien ir comprando... Vale... Pues a ver... 0 de 8... Animales... Para descubrir algunos... Así... Desde aquí... Toma... Porque también le pasa... No sé... 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 prisión... No sé... A ver... 18, otros 400.000 Este podríamos intentarlo hacer Veamos cositas por aquí El ganchito ¿Vale? 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 No sabes qué encauzas Oh, mira, yo soy ¿Vale? 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 Pues veremos. No voy a largar mucho más. Media horita. Cositas por aquí. Otra palabra, pero estamos en sistema JEEK. ¿Cómo? No hay nada. 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 Entramos en la base. No hay nada. 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 Módulo de mejora. Así. Módulo de protección submarina por uno. Oye. Pues mira. No sé si tendremos... para instalar, porque creo que solo tenemos uno. Ah, no, tenemos dos. Pues mira, será el tercero. Vale. Mejora extraordinaria. Pues vale. Más mejoras. Vale, gracias. Rastro de señal de nave establecido. Llega la nave del desconocido. Sigue el resto de la señal. Sueñe de lo profundo. Vamos a... Está fuera del planeta. Está en otro sitio. No, 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 no. Carajo, Dios que... Esto es para hacer una carta, ¿eh? Vamos a hacer una cartita. Que hace un montón de días que no hacemos carta de directo. Hoy lo hacemos. A ver, carta del directo. Vamos a hacerla. Vamos a hacerla. Pasamos a formato carta de directo, chicos. No me vais a ver, pero... Veis la carta que estoy haciendo. ¿Os parece chula? ¿No? Captura pantalla. Ya hemos hecho la cartita de hoy. Ya hemos hecho la cartita de hoy. Seguimos con la cartita. Este momento así, rojizo, lo vamos a capturar. Vale, pues nos vamos a ir a... a esa misión que nos ha soltado ahí. No sé cuál es. Sueños de lo profundo. Rescae para seguir sus pasos. Se aplica un rescate al mismo tiempo. Vamos, vamos a... Vamos a hacerlo. Tenemos un ratito para. No, vamos. Lo dejo todo. No, vamos. Vaya. Un ave de desconocido. Veríamos. . Bueno. . . . . . Aproximada, vamos a hacer la trampa de frenar y dejar gritar, hemos frenado, hemos vuelto a acelerar un pelín para bajar, correcto, no suena, nave desconocida, volvete a acelerar un pelín, una vez más, frenamos, vamos a ver, dejamos el parque, ¿Has podido? ¡Hola! Buenas noches a todos. Y media intervención en el chat, supongo que has venido en el ride, que he hecho al pelotazo hace un ratito. Vale, habrá que bajar. ¿Dónde está esto? Destino de misión al que has dado bateriza para iniciarlo. Vale, vale, vale. Vale, vale. Pues nada, bienvenido, bienvenida. ¿Qué haces por aquí? Me hiciste hace poco un ride a mí, grande, no me acuerdo. Hago mucho ridear. Vale, es que me gusta ridear cuando acabo, aunque seamos pocos, uno, dos, tres, cinco, intento ridear para darnos un poco de apoyo. Vale, hay que ir, nos vamos a estar trescientos. Pues nada, un placer hacer tenerte de vuelta. Y... Y aquí estamos. Gente de Nomás de Sky. Ahora mismo Nomás de Sky está en horas un poquito a bajas. Porque, bueno, ya sabéis que, en Nomás de Sky va a trompícones. Y ahora mismo, pues no estamos en drop, no estamos en... Bueno, no sé si quedaban unos pocos días para el tema de... De la... De la expedición. Entonces, bueno, vale. Es el periodo ese de unos días entre... Que se acaba una cosa. Y que tal... Estamos como... Abandonaditos. Pues... Pues en horas bajas. Perfecto. Mira... No. Ahí está. Ahí está la nave accidente. He sientado localizado. Ahí donde está. No la veo. Llega a la nave del disco nacido. Ah, mira, la está aquí. ¿De allí? Casi me muerde la nave, macho. Eh... Buenas recatadas. Estuve un rato viendo de esta tarde. ¿Qué vais haciendo ahora? ¿Sacaste el báculo...? Te va, te va, te va, te va. Yo paso el báculo sin mandangar, eh. Vaya nave más guapa, ¿no? Lo que pasa es que... A ver... ¿Cómo has entrado aquí en esto? A ver... Que yo tengo... Cómo recargar esta tecnología... Tengo tres de estas. Recargo todo. Eh... Te vi por el chat, gracias. Grande. Tecnología recargada. Ahí haciendo comunidad. De streams. Tecnología recargada. Tecnología recargada. Tecnología recargada. Tecnología recargada. De nada, tío. Me da palo estar espiando. Y no comunicarme mucho. Pero estaba liado. Espía, espía. ¿Qué haga falta? Así que te dejé el urqueíto. Y veía lo que podía. Grande. Solo de los que lleváis el traje, cuando me impactó la esterilis, volvimos a la descompresión inicial. Tuvimos suerte de las naves más pequeñas que pudieran alejarse antes de que el casco implosionara. Ninguna de nuestras naves tiene capacidad de hiperturbo. Pero podríamos recuperar los planos del banco de datos principal del carguero. Aunque parece que se ha estirado en alta mar. Por fortuna, todavía tenemos los planos del autismo. Descargar planos del autismo. Vale. Buah, no te rayes. Cualquier visita se agradece. Claro que sí. Construye el submarino. Me hacen hacer el submarino ahora. Vaya madre. Con un corrimiento. Vamos a... ...dropear un pelín. Vamos al dropeo. Más uno, más uno, más uno, más uno. Mi Dios, venga, dale. Vale. A ver. Me voy a hacer hacer ahora el autismo este. Y no puedo coger la nave esta tan bonita. No la puedo llevar. A ver. Bonificaciones por entorno peligroso. Los diseñamientos llegan avanzados. Mejoran la eficiencia a la hora de experimentar. Construye el submarino a un tilo. Vale, vale. Voy a superficie a construir los chinos. Un momento. No hay construcción. Vale, vale, vale. Vale. Buah. Tengo que ir a Cuelca, ¿no? Lo puedo hacer aquí mismo. Por aquí. Eh... Placas de metal. Cinco placas de metal. Qué grandes. Ha sido a gusto. Vale. Pues lo intento poner esto aquí, pero... Me va a decir que es mi nave, ¿no? Vale, ahí está la nave. Disponible 1. ¿Por qué no puedo aquí? Pues yo pues... ¿Por qué no puedo? Pues no. Ah, pues sí que puedo. La he puesto aquí. Dice que hay un juego recomendable que uses el submarino lo justo y necesario para conseguir las ubicaciones pero llegues con la nave. Sí, sí, tengo la nave ahí. No sé ni lo que estoy diciendo ahora mismo, ¿eh? Construye una célula de combustible y transforma para ir a la nave. Pero esto... Me lo dice en su momento. Pero es la misión de... Dice... La otra galaxia, ¿no? Bueno... Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver si... Hay que hacer esto. Tenemos todo... Vale. Alimenta el motor. Vale. Pues alimentaremos el motor. Con esto. Nos vemos a la Exonar. Y alimentamos el motor. Y ahora que nos pedirá, os estoy en Nautilop. Esto puede ser en Nautilop, tal vez. Esa es la típica misión de... Voy con mi Nautilop. Prueba sobre el Nautilop. Esperad. Vead, vead, vead. Vead, vead. Vead, vead. Vead, vead. Vead, vead. No hay tecnología... De escaneo instalada. A ver. No tengo la tecnología. Para instalar. Información climatológica. Tormenta abailado. Me parece muy bien esto, eh. O sea, me hacen hacer el Nautilop pero no tengo la tecnología. Vaya chusta de misión. ¿Qué multi-herramienta llevas? Pues no lo sé. La que me tocó. Una que me tocó. La enseño. Llevo esta. Una clase B. Tipo rifle. Le he metido un poquito de todo. Le he metido... Y voy con escopeta. Con el cañón de dispersión. Y le he metido el... Tengo puesto esto así un poco para... El tema de... De que los escaneos me den pasta. Luego le puse el escudito este que te hace invisible. Probé esto que... No lo he desinstalado pero... Meh. La cañón de neutrones no me acaba de gustar. Y luego tengo bastante bonificado el tema de la extracción. Y poco más. Yo llego esto así. Y luego tengo estas tres que me dan. Muy poco. Estos son... No sé si te he ayudado. Bueno. Pero bueno. Yo tampoco soy muy de... De... O sea. Me gusta que la cosa fluya. Estos son los componentes que he ido encontrando. Y si encuentro nuevos. Pues los medio instalo. Pero ahora estoy un poco lleno. Seguramente acabaré desinstalando esto. Porque me ocupa espacio. Y... Dice. Hay un Atlante que se te va a la olla. Hiciste la historia de los robots. No. No lo he hecho. No lo he hecho. Es que... Soy bastante de... Ya te digo. Seguramente lo que haré es desmontar esto. Para tener algún hueco. Para instalar alguna cosita más. De hecho casi que lo podría hacer ahora. Esto que nada. Para que os enseñe lo que tengo por instalar. Puedo instalar... Pues todas las cosas. El campo de fuerza este. B. Por ahora no tengo mucho. Bueno, tengo las otras armas. La jabalina esta. Eso no está nada mal para ser B. Sí. Bueno. Es una que... De una. No sé. Ahora mismo... Ya te digo. Con la escopeta... Mato los bichos. Guay. Tengo más, eh. Pero ya te digo que no... No soy muy de... Mira. Puedo enseñar... No sé si... Desde aquí. Bueno, ahora no lo puedo enseñar. Tener, ¿no? Ah, mira. No se ha instalado el solar de alto prensa. No hace eso. Tener. Tener. Tener, no avere una rotación. Dice... Lo que ha dicho es una rotación no me vea. Si no la colore despesa. Si no hay... Cuidado. Es un vehículo… Ah, no. Para sea, lo cual te está... No a... está está volviendo loquísimo esto, se ha quedado bien pegado estoy volando ¿os habéis fijado lo que está pasando, no? estoy rebotando hasta el fin de marallar como salta en la actitud ¿pero has visto lo que le pasa? no hago nada, eh voy a salir a la estratosfera al final, eh cada vez salto bastante yo creo que debe de haber muy poco espacio de agua se ha pegado, se está pegando mira, mira, mira mira, mira mira, mira mira, mira mira, mira no lo veo nada, no lo veo ya va a ver si está no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo salto voy a saltar directamente vamos a ver vamos a ver qué locura es esta vamos a ir a por la a ver a ver después del fracaso este del saltador vamos a movernos con la nave como nos estaba diciendo girapolen que iba a estar en cuenca esto va a estar en cuenca esto por ahí aguantado vale ahí vale estructura unida 20 segundos a 3.000 a 2.600 vale ve que está ahí va a utilizarlo vamos a ver un desierto en el desierto y la y la y la y la y la 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 ¡Muy va! ¡Vamos este bicho! ¡Un ojo inmediato! ¡Gracias! Terminó el abandonador. Esto para mí. Esto para mí. A pesar del deterioro del ordenador central de la estación, sigue siendo funcional. Quien quiera que haya venido aquí antes ha accedido sin duda a los registros. Lo último en todo es la descarga de una unidad de sonar de alta potencia. Ahora me dicen el sonar. ¿La no es del sonar? ¡Vamos! 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 No se hagramatado a la vuelta. Lo malo es que ahora tenemos que volver al Nautilmo. ¿Dónde está mi nave? Ahí. No, ese es el carguero. ¿La nave dónde está? Y ahí está el Nautilmo. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el Nautilmo? No. Yo tengo que irme a ver. No. 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 Venga. No, tiene que acabar esto. Para recargar. Esto lo tenemos medio tieso. Nos volvemos al nautico. ¿Dónde está? Comunicador. ¡Vamos! 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 ¿Cómo pasará? ¡Vamos! Vale. Él pasa por venir a molestar. ¿Dónde estaba el nautilo? He perdido la orientación. Completamente. Es que no se ve. ¿Es eso? A ver. Vamos. Pues diría que la línea del mapeo no se vea. Vamos a bajar y vamos a mirar. ¿Qué dirección está? Vale, vamos. Estoy muy bien loco. ¡Qué paciencia! A ver. ¿Dónde de carajos está el nautilo? Ahí está el nautilo. Ahí está el nautilo. Marcamos. Vamos. 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 Está muy marcado, ¿eh? Ahí. Vamos. O sea, ya la atmósfera. Iremos más rápido. Pues más o menos. Vamos. No sé dónde se muestran. Son diez, pero no son reales. QuintaIS. Estoy muy bien. No sé cuántamente. Necesitamos un espejo solar. Necesitamos un sistema solar marcado en el mapa de Galáquia para hacer nada, usar el solar que le podemos actualizar. Yo diría que ha acabado esto. Usa el solar de alta potencia para evitar deparar pecios. Necesitamos un sistema solar de alta potencia para evitar deparar pecios. Localizar naves, cargueros, edificios o ruinas. Necesitamos un sistema solar de alta potencia para evitar deparar pecios. Necesitamos un sistema solar de alta potencia para evitar deparar pecios. Necesitamos un sistema solar de alta potencia para evitar deparar pecios. Necesitamos un sistema solar de alta potencia para evitar deparar pecios. Necesitamos un sistema solar de alta potencia para deparar pecios. Voy a parar por aquí, mira, ¡ahí! ¡Ay, rey! Como un pajarito, malapierde ¡Ay, rey! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vamos! 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 Bueno, pues llegada en un minuto. Vamos a ver si podemos acabar antes de las 2, si no a las 2, ir a dormir, esté como esté la misión. Mañana ya seguiremos. Es la norma, un 4, que era para el cierre. Totalmente este. Vamos al sonar una altra potencia para buscar la articulación. Vale. 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 Ahora, ¿no? Ahora se han vaynado también. A ver... Para detectar edificios sonidos. ECO de señal potencial detectado. ¿En alguien? Una cosa. Ah, fue una mujer. No lo tiró. Estoy más cerca de cuando salió. Venga, otro minutito. Esto no se acaba nunca, Dios mío. Y yo me hubiera llevado la nave del primer punto. ¡Ah! ¡Sube el morro! ¡Sube el morro! Edificio abandonado detectado. Selega señal de persona y localiza la estructura. Un sueño de lo profundo. 32 segundos. Veremos dónde podemos actualizar. Y de alemundos. Y de alemundos. Más cerca que nos ha encontrado. Gracias por ver el video. Venga. Bueno, es que no lo han realizado, espero la estructura y vos para señalos. Vale, otro terminado, voy a poder eliminar el material dañado, a ver, ese ya lo he estringido, no hay todo, no hay registro, evento de brecha, más doce, oye mi turno de sumergirme, da interés, nada salvo al gas y rocas, no contiene que retroceder algún minuto de deducción, se ha animado a nadarse en el traje, parece tentador. Resteo los sufrimientes por el océano. ¿Otra vez? A ver, esa noticia. Lo marcamos. Esa viene a la 1 y 5. Vamos. Recurrió el lanzamiento 1%. Vamos. 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 Hay 52, tenemos que llegar. Si no, está más corturado. Más o menos. No, va más lento de lo que tienes. Es decir, mientras no llegamos ni de coña, dejamos 5 segundos de retraso. Vale, ahora 10, casi. 5, 4, 3, 2, 1. Y tendríamos que haber llegado. Nos han faltado 9 segundos. Cálculo aproximado. Y con esto es la última que hago, ¿eh? Aviso. Vale, he dicho, edificios en Dios otra vez. No tengo propulsores. ¿Dónde es? No tengo propulsores. ¿Dónde es? No tengo propulsores. 5 minutos vamos pare Ahora sí ha sido más rápido, eh. Venga. La roca hacia el más cercana es. Oh, sí, sí. 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 Oh, 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 sí.